La tala clandestina arrasa los bosques de Cintalapa, Chiapas. ADN-40 corroboró el ecocidio. En apenas 50 metros cuadrados encontramos más de 70 cedros derribados. Es una madera de alta calidad, que también los carpinteros la utilizan para muebles preciosos también. Tiene un alto costo en el mercado ya elaborado el mueble. El corte se realizó con motosierra, herramienta de los talamontes clandestinos. La tala inmoderada de árboles, sin permiso, clandestinamente. Desde hace cinco años, Ricardo tala pinos y encinos sin permiso. Se compra cinco kilos de cinco litros de gasolina y un aditivo. Y se mezcla y se compra dos o tres litros de aceite quemado. Y luego se le aplica la motosierra. Cortar el árbol, se saca 20 o 30 planchas, que le decimos planchas, que es cuatro pulgadas, por dos metros y medio de largo. La madera ilegal se comercializa en más de 60 carpinterías del municipio Chiapaneco. Siete de cada diez muebles son productos de la ilegalidad. Y es venderlo a los coyotes. Y donde hacen muebles, lo que es mueble de sillas, de mesas, etc. Pues es lo que hacemos. Estamos hablando de 50 pesos una plancha. Todos los días, camiones transportan decenas de pinos, algunos sin documentos de embarque. Andamos buscando la chamba, pues, y me dijeron, pues, que si yo quería chambear aquí en la madera, aquí con el patrón. Hace medio siglo, Chiapas tenía tres millones de hectáreas en selvas y bosques. Hoy apenas sobrevive un millón cuatrocientas mil, por la tala clandestina. Edgar Andrade en las imágenes, Óscar Hernández, ADN 40.